Con Samuel vamos a ganar, mi compromiso es con Tuxtla y te cumpliré con hechos. Hoy es un momento histórico, es el momento del compromiso. Tienen mis manos, mis brazos y mi corazón. Yo se los vengo a entregar y así juntos vamos a transformar Tuxtla. Estructura de promotores del voto de Samuel Toledo. ¿Protestan promover el voto de Tuxtla Gutiérrez? ¿Sí protestan? Con este compromiso el triunfo es nuestro. Gracias Tuxtla, gracias familia. Esta reunión es precisamente una reunión de familia. Yo pedí la primera vez que estuve en el Grupo Tuxtla que me adoptaran, que me hicieran sentir parte de este gran grupo y este gran corazón. El día de hoy no solo siento ese compromiso, el día de hoy nos hemos tatuado en el corazón al Grupo Tuxtla. Estructura de promotores del voto de Samuel Toledo de Tuxtla, unido. ¿Protestan promover el voto de Tuxtla Gutiérrez? ¡Sí protesto! ¿Protestan llevarnos a la victoria? ¡Sí protesto! Con este compromiso, el triunfo es nuestro. ¡Viva Tuxtla Unido! ¡Viva Tuxtla! ¡Viva Elen! ¡Viva Elen! ¡Viva Elen! ¡Viva! 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 Con Samuel vamos a ganar Mi compromiso es con Tuxtla Y te cumpliré con hechos ¡Viva Elen!